La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres anunció los detalles de su evento de comercialización y networking más importante del Caribe Mexicano, el Cancún Travel Mart, que en este 2023 celebra su 35ª edición y se llevará a cabo del 11 al 13 de octubre en el Hotel Iberstar Selection Cancún. En total 151 empresas participantes y tenemos un cálculo entre las citas del recinto, que por cierto tuvimos que agregar otro salón, además del que ya teníamos inicialmente por la demanda que ha habido, calculamos que tendremos 3 mil citas de negocios. Los países participantes, como pueden ver, de Europa, de Sudamérica, obviamente Estados Unidos, Canadá y del Medio Oriente. Estamos muy contentos por la evolución, realmente estamos superando las ediciones anteriores, esta es la trigésima. Además, para esta próxima edición, la Asociación firmó un convenio de colaboración con Sustentur, organización que contribuye a crear un mundo más consciente de su relación con la naturaleza, la cultura y las comunidades, a través del turismo, por lo que se está realizando el cálculo total de las emisiones que genera el evento, acompañado de un plan de mitigación por medio de la compra de bonos de carbono. Este convenio es muy simbólico por dos cosas. La primera, porque el evento icónico de la Asociación de Hoteles de Cancún se vuelve un evento carbono neutral, es decir, vamos a medir las emisiones del evento y las vamos a compensar. ¿Qué tiene de relevancia esto? Pues avanzar en estos temas de competitividad. Seguramente han seguido ustedes las notas, hace un par de semanas el gobierno de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Turismo, se suscribe a una declaración internacional que se llama la Declaración de Glasgow de Cambio Climático y Turismo, y este es, digamos, el evento, el primer evento que contribuye también a esta firma. El evento se desarrollará por tres días consecutivos, con citas preestablecidas entre profesionales de la industria turística global con seminarios y eventos sociales. Hasta el momento se tienen registrados 85 compradores, que son turoperadores de mercados emisores del Caribe Mexicano y 66 proveedores, por lo que será de gran utilidad para negociar tarifas de los próximos periodos vacacionales, tanto para los compradores como los proveedores que participen. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivisión Celia Fernández.